Ya, baila, no yo te quito, pero ya métele el pasito, métele el pasito a Tilín Uno, eso, eso Tilín, eso Tilín, vaya Tilín, wow Tilín a la mierda Tilín Uno, dos, tres Hay un Tilín en tu corazón Hay un Tilín en tu corazón Hay un Tilín en tu corazón Yo tengo un Tilín dentro de mi corazón Recuerdo que menor bailó enano con crocs Un extraño llegó, observó al chico Y después le dio plata para bailar Entonces Tilín comenzó a bailar Al ritmo más peruano que hay El extraño le exclamó a Tilín Le dijo el Tilín, Tilín Vamos baila así, bailo así Échale Tilín, eso Tilín Eso hizo el Tilín Hay un Tilín en tu corazón Hay un Tilín en tu corazón Hay un Tilín en mi corazón Aguantenme, esta historia no acaba aquí Que luego llega el Pepe y el ETC Conte y Link que en 2020 se viralizaron No creo que te importe porque el meme murió Pero igual es una leyenda Que ahora vive dentro de nuestros recuerdos Él es el ETC Muy muerto Y él es el Pepe Nunca dio risa Yo soy Potaxio ¿Quién es? Hay un Tilín en ti Yo tengo un Tilín dentro de mí Hay un Tilín dentro de ti Todos tenemos el Tilín de nuestro corazón Tenemos al Tilín dentro de nosotros Tenemos un Tilín dentro de nosotros Gracias.